Entonces, vamos a continuar hablando sobre la neuropsicología o la neurociencia cognitiva del lenguaje. Acá nos vamos a meter un poquito más en neuropsicología. Ya vimos los componentes del lenguaje, ¿no? Entonces, ahora veamos cómo se entiende qué modelos existen para comprender el lenguaje. Históricamente, los modelos más antiguos del lenguaje serán estos que yo llamo modelos localizacionistas. Los modelos localizacionistas se basan, como su nombre lo dice, en tratar de ubicar el lugar en el cual se encuentran ubicados ciertos componentes lingüísticos o ciertas funciones lingüísticas. Esos modelos localizacionistas entonces aparecieron por allá en el siglo XIX, básicamente, y están atados a la historia misma de la neuropsicología. Básicamente, son producto, primero, de esa postura frenológica legal, ¿te acuerdan? De ubicar cosas en la cabeza que va a generar que una serie de médicos, esos modelos biomédicos, de los primeros neurólogos del comportamiento, tipo como Broca, como Paul Broca, como Wernick. Y ellos lo que hicieron fue, a través de pacientes con lesiones cerebrales, observar qué aspectos de su comportamiento lingüístico están afectados y tratar de ubicar este tipo de aspectos lingüísticos en el cerebro de la persona. O sea, si, por ejemplo, una persona no lograba producir palabras porque tenía dañada un área frontal, entonces se pensaría que esa área frontal era la necesaria para producir las palabras, ¿sí? Entonces, de ahí viene un poquito esto. Pero entonces, esto se comienza a extorsionar y ya entonces se pasa a decir que ahí está la producción de las palabras. O sea, una cosa es decir que tú necesitas una serie de neuronas para hacer algo, otra cosa es que allá está esa función, ¿no? Eso es un error categorial, conceptual muy grande. Y ese es el problema de gran parte de la neuropsicología que pasaron de describir asociaciones a tratar de ubicar funciones dentro de la cabeza. Entonces, acá básicamente van a estar los primeros modelos de los pacientes afásicos. Básicamente, los pacientes que no pueden producir lenguaje, como el tipo, como el paciente TAN, como los pacientes que no podían comprender el lenguaje. Luego van a venir una serie de modelos basados ya en las posturas de la computación, del procesamiento de información. Y entonces esos modelos van basados en cajas y flechas, o sea, como diagramas de flujo. Entonces, como que habrían sistemas, ahí viene, se incorpora el concepto de sistema, de procesamiento de información. Y ahora vamos a ver alguno de estos. Entonces, dos cosas importantes de esos modelos computacionales. Uno, sientan su explicación sobre el procesamiento de información. Dos, asumen una postura modularista. O sea, toman estas áreas cerebrales y las vuelven módulos de procesamiento. Y tres, tratan de universalizar esto, igual que lo anterior, o sea, como que es igual para todos los seres humanos. Ya por último, vamos a tener, estos modelos computacionales van a surgir en la década de los 60 del siglo XX y se van a mantener, muchos de ellos hasta ahora, ¿sí? Pero van a tener mayor énfasis durante el siglo XX, ¿no? Ya con el siglo XXI van a tomar mayor relevancia los modelos basados en neurociencia cognitiva, principalmente. Entonces, va a tomar muchísima relevancia los estudios con neuroimágenes, principalmente en neuroimágenes funcionales. Entonces, ya tomamos, tenemos tareas, por ejemplo, una tarea fonológica de percibir fonemas. Y ponemos a una persona en un resonador magnético funcional a percibir fonemas y vemos cómo cambia el metabolismo del cerebro durante la percepción de fonemas. ¿Sí? Y con eso se construyen, entonces, no solamente se detectan qué zonas cerebrales aumentan su metabolismo durante la percepción de fonemas, sino que también podemos trazar cuáles serían los cables, los tractos asociados. Y entonces ya no solamente se detectan zonas, sino lo que se detectan son circuitos, circuitos de procesamiento, circuitos funcionales o conectores. ¿Sí? Estos modelos son modelos, estos modelos basados en neurociencia cognitiva, que son mucho más flexibles, o sea, dependen de la tarea, vemos que hay variación individual, no todo el mundo tiene el mismo cerebro ni los mismos procesos, que son procesos que cambian rápidamente a nivel de milisegundos y a través del tiempo, a través del desarrollo genético. Se hace el énfasis en los sistemas, en una visión más sistémica, más de múltiples sistemas interconectados, que van cambiando de acuerdo a las necesidades de la tarea y el contexto, que hay diversidad en el desarrollo de estos sistemas entre personas y en los síndromes. Se hace una crítica enorme al localizacionismo principalmente, donde se propone la propuesta actual es que el lenguaje no está localizado, ni hay áreas del lenguaje, sino que hay circuitos que se van desarrollando para poder también adquirir funciones lingüísticas. Bien. Comencemos, entonces, este serían los primeros modelos que surgieron del lenguaje. Entonces, este va a ser el modelo clásico de Wernig-Geldwish. Todo el mundo lo conoce como el modelo de la casita, este de Wernig-Lichten. Y esto va a estar atado con una serie de afasiólogos que más adelante van a fundar como la Escuela de Boston, que va a ser una de las escuelas más importantes en términos de decir qué son, cómo se deben medir y evaluar y tratar las afasias, ¿no? Casi todo lo que sabemos de afasias viene de ese modelo de Boston, que parte un poco de sus postulados. Entonces, se detectan pacientes como el paciente TAN, que tiene alteraciones anteriores. Entonces, aquí se comienza a hablar de la famosa área de Broca, que sería el área Broca, estaría asociada con el opérculo frontal, con la tercera circunvolución frontal. Entonces, ¿se acuerdan que hay tres circunvoluciones frontales? La superior, la medial y la inferior. Entonces, tendría que ver con la parte posterior de la circunvolución frontal. Esto también se conoce como un área premotora, que es importante saber que es un área premotora, por la función que tienen las áreas premotoras, en términos de imitación, en términos de aprendizaje motor. Entonces, sería un área que está relacionada con el aprendizaje motor del lenguaje, ya sea el lenguaje oral, o el lenguaje escrito, o el lenguaje gestual. En todas las formas, en todo lo que tenga que ver con movimientos del lenguaje, participan estas áreas anteriores. Entonces, la famosa área de Broca, que es injusto llamarla Broca, deberían llamarla Tan, o LeBron, que era el nombre del paciente Tan. Bien, con unos componentes motores, que serían más de ejecución, unos componentes posteriores. Entonces, básicamente, la corteza sería el giro temporal superior, giro temporal medial y giro temporal inferior. Entonces, aquí se hace énfasis en el giro temporal superior, básicamente, en el giro temporal superior posterior, esta parte es el giro temporal superior posterior, o la famosa área de Bernicke, que era donde supuestamente tenía el daño el paciente con la fase de Bernicke, ¿no? Y unas conexiones, principalmente el fascículo arqueado, que conectarían el área de Broca con el área de Bernicke, ¿no? Bueno, esto es una descripción muy antigua, muy anatómica, muy del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿sí? Entonces, durante comienzos del siglo XX, este modelo de escribir área de Broca, área de Bernicke, giro angular y unos componentes parietales inferiores, básicamente el giro angular, van a ser como los componentes esenciales del lenguaje, ¿no? Y entonces, con base en esto, se van a describir todos los tipos de afasia. Entonces, acá tenemos. El área de Broca, un área de producción del lenguaje, el área de Bernicke, un área de comprensión del lenguaje, ¿sí? Unos componentes de integración conceptual que tendría que ver con el giro angular, ¿cierto? Una entrada sensorial, digo, una salida motora y una entrada sensorial, ¿no? Entonces, dependiendo del daño, en algunos de estos cableados o componentes, tendríamos diferentes tipos de afasia, ¿no? Entonces, si se daña el área de Broca, tendríamos una afasia más tipo Broca. Si se daña el área de Bernicke, tendríamos una afasia más tipo Bernicke. Si se daña los componentes conceptuales, una fase un poco... o alteraciones más semánticas, o una fase trascortical. Si se daña el fascículo arqueado, tendríamos una fase de conducción trascortical motora, trascortical sensorial. Y con base en este modelito se propusieron los primeros tipos o se trató de comprender los primeros tipos de afasia, ¿no? O algo les digo, esto es bastante, bastante antiguo. Esto lleva más de 100 años. Y el problema es que todavía hay personas que siguen usando este modelo de la casita para explicar las afasias. No es adecuado, ¿no? Entonces, si así también se explicaba el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando... Pero vuelvo y les digo, este es un modelo que ya no se usa. Esto es un modelo muy... Esto es chévere saberlo como historia. Pero ya sabemos que ni el área de Broca es esto, ni el área de Bernicke es esto, ni hacen lo que ellos creían que se hacía. Ni este es el procesamiento de las palabras leídas, escuchadas y demás. Bien. Esto es un poquito el modelo. Entonces, ¿qué pasaba cuando te hablaban, cuando pensabas o cuando escribías? Entonces, esto ya no se usa y no permite la comprensión fina y adecuada ni de la escritura, ni del pensamiento, ni del lenguaje, ni del habla. Hacia la década de los 60, 70, pero principalmente en los 80, se van a volver famosos los modelos cognitivos, los modelos basados en cajas y flechas, ¿sí? Boston Art rules. Los modelos de Boston Art rules, de cajas a flechas, entonces se van a enfocar en esto, ¿no? Entonces, como diagramitas de flujo, donde tendríamos cada cajón, sería un módulo de procesamiento, supuestamente asociado con un área cerebral, y las flechas serían como los procesos. Pueden ser tractos, no necesariamente. Esto sería como un proceso ideal, que como que tú lo podrías programar también un sistema artificial, supuestamente, ¿no? Para simular el lenguaje. Entonces, tendríamos unos módulos de entrada, entonces, los módulos de entrada serían los inputs, todo muy informático, si se dan cuenta, es un análisis acústico, que sería descomponer los sonidos del lenguaje, un análisis fonológico, o sea, los sonidos, básicamente esto es la percepción del sonido, la percepción, ya la conversión del sonido al fonema, unos fonemas para motores, ya una producción motora del fonema, y hablar, ¿no? Entonces, si tú escuchas y hablas, sería así. Si tú escuchas, ya no por fonema, sino por palabras, entonces, sería por este lado. Entonces, léxico auditivo, ¿sí? Léxico fonológico, y lo hablas, ¿no? O sea, ya no escuchando fonema por fonema, porque es muy largo, muy desgastante, y se pierde mucho procesamiento, sino si tú necesitas hablar más rápido, entonces lo haces y entiendes más rápido lo que te dicen por sonidos de las palabras, ya no del fonema, sino de la palabra. Pero si quieres comprender lo que te están diciendo, te irías por esta vía, ¿no? Bien, si lo vas a escribir, entonces te irías por acá, para la escritura. Si te están dictando, harías esto. Entonces, un dictado sin comprensión, un dictado con comprensión. ¿Sí? ¿Y cómo hacen esto? Se hizo todo, se hace todo el análisis de dislexias, de grafías, sí, todavía se usa mucho, pero tampoco es tan preciso, porque no somos computadores, no hay módulos, como en realidad no hay zonas que hagan este tipo de cosas, estos no son tractos, y esto no se asemeja a cómo funcionamos en realidad. Esto fue bonito, una buena descripción, una descripción útil, pero ya es una descripción caduca, ¿no? Entonces, también es historia. Bien. Bueno, y con esto también se trata de entender las afases desde modelos más informáticos. Ya en el siglo XXI, ya lo hablamos, pues aparecen los modelos de neurociencia cognitivos, sí, se hace una crítica a los modelos anatómicos y a los computacionales, básicamente porque sobresimplifican lo que en realidad hacemos los seres humanos cuando nos comunicamos, se hace demasiado énfasis en la corteza y se habla poco de los componentes corticales y principalmente de los tractos, de los cables, y no se entienden las conexiones, o sea que en realidad estos no son áreas, no son zonas, no son módulos, sino son sistemas distribuidos en el cerebro. Otra crítica es que se desestima la variabilidad individual, o sea, no todos tenemos la misma forma, ni todos tenemos los cerebros de la misma forma, igual cableados. Se desestima la plasticidad durante el antogenio, durante el daño cerebral adquirido y se abusa del localizacionismo, entonces por eso es que cada vez dan menos herramientas de intervención y evaluación y demás, están en desuso los anteriores. Estos modelos son muy recientes y todas se están construyendo y todas están como más en polémica, entonces por ejemplo, alguna de las polémicas suscitadas a través de estos modelos más conectomas y más basadas en neurociencias cognitivas más recientes, por ejemplo. Es la crítica enorme al concepto de área de Broca y área de Bernique. Esto se usa, pero es que en realidad no hay un área de Broca y no hay un área de Bernique claramente delimitada, sino que los autores cambian la región, cambian la extensión, cambian los límites, la frontera de las áreas de Broca y Bernique. Incluso por eso está este artículo que es bastante reciente, desde hace como dos o tres años, este artículo que se llama Broca and Wernick are Dead, que es la muerte de Broca y Bernique, para tratar de pasar a modelos mucho más actuales del lenguaje y no quedarnos en el modelo de la casita de Getswitz, ese modelo viejo. Y otros artículos, por ejemplo este, hablan que en realidad hablar de área de Broca y de su daño no contribuye a entender ni rehabilitar las afasias. Entonces también no deberíamos hablar de afasias de Broca. Pero bueno, por ejemplo uno de estos artículos muestran la intensa viabilidad en las publicaciones cuando hablan del área de Broca. Para algunos el área de Broca es esta, para otros el área de Broca es esta, para otros es esta, para otros es esta, para otros es esta, para otros es esta. Se den cuenta que es una variación enorme, incluso en los estudios de neuroimagen funcional. Y si vamos a ver el paciente de Broca, paciente TAN, la lesión del paciente de Broca era enorme. Incluso ni siquiera era cortical, era también subcortical, también dañó la ínsula, era toda esta porción perisilviana. ¿Sí? Y lo mismo con la imprecisión con Wernick, ¿no? Para muchos es más posterior, más anterior, toda la circunvolución temporal superior, para otros va, incluso incluye componentes parietales, para otros incluye componentes occipitales, ¿sí? Para otros, entonces, esa imprecisión no ayuda para nada. Entonces, por eso la idea es, es ya dejar de hablar de área Broca y área Bernicke, ¿no? ¿Qué sabemos en la actualidad? Hay componentes del lenguaje motores que serían frontales, premotores y prefrontales, entonces básicamente estas áreas, 46, 45, 44 y 47 de Brodman, o el giro temporal, o el giro frontal inferior y medial. ¿Sí? Entonces, estas áreas serían las que están más involucradas en los componentes motores del lenguaje, en la producción, en la articulación, en la gramática, y también el componente ejecutivo del lenguaje, en la supervisión de cómo se habla, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora en las afasias, la articulación, la producción, la supervisión, vigilar que no cometamos errores, depende muchísimo de esto, Entonces, lesiones en estas áreas, pues, van a tener, van a conllevar alteraciones más motoras, más de problemas de fluidez, ¿sí? Casi que una apraxia del lenguaje, ¿sí? Problemas para articular, para, pero no tanto de comprensión, y como la gramática es motora, ya se les había dicho, serios problemas para usar la gramática, o para comprender frases con gramática, porque cuando nosotros nos hablan frases con gramáticas un poco más elaboradas, tenemos que repetirlo en la cabeza, y cuando lo repetimos en la cabeza, usamos los músculos, pero también usamos las áreas premotoras, ¿sí? Además, muchas de estas áreas, principalmente un poco, las más ventrales y dorsales, van a generar circuitos de control, entonces, si hay lesiones, en esos componentes ventrales o dorsales, pueden haber afasias, cuyo componente sea, o problemas para iniciar a hablar, como parte de la iniciativa, o problemas para controlar los errores, entonces, muchas parafasias, es decir, muchos errores en el uso de las palabras, principalmente parafasias, más del orden de los fonos, bueno, pueden ser tanto fonológicas como léxicas, o sea, tanto en el uso de los fonemas, cambiar palabras con fonemas similares, o por semánticas, la otra, que es por significados parecidos, por categorías semánticas similares, son los dos tipos de parafasias, entonces, lesiones de estos, pues suelen llevar a gramatismos, parafasias, fonológicas, principalmente, ¿listo? Entonces, algunos la comienzan a llamar esto, como el área de broca extendida, o los componentes motores del lenguaje, o los componentes anteriores del lenguaje, anterodorsales del lenguaje, bueno. Hay unos componentes posteriores del lenguaje, ¿sí? Entonces, los componentes posteriores tendrían que ver con los aspectos temporales, entonces, áreas auditivas, como el área 41, ¿sí? Estos componentes 41, 42, les muestro este corte coronal, porque son componentes que están dentro del giro temporal, ¿sí? O sea, dentro de la cisura de Silvio, y la insula también estaría acá, ¿no? Entonces, esta sería la insula. La insula también sería muy importante. Y son importantes para el procesamiento fonológico, para percibir los sonidos del lenguaje, principalmente, esta área 41, y el área 22 de Brodmann. Entonces, este es el giro temporal superior, ¿no? Serían importantes también para poder percibir un poco más los componentes más posteriores, no tanto los anteriores, sino más los posteriores del giro temporal superior, que es esta, o sea, esta parte, va a ser muy importante para percibir los sonidos de las palabras. Entonces, acá un poco más los fonemas, un poco más hacia atrás, los sonidos de las palabras. Entonces, es el léxico auditivo, ¿no? Entonces, léxico, digo, procesamiento fonológico, léxico auditivo, y la integración con áreas visuales, ya hacia la corteza parietal, el área 39, 40, ¿sí? Hacia la corteza parietal, esto es lóbulo parietal inferior, ¿no? Giro angular, giro supramarginal. Entonces, si se dan cuenta, esto va a ser importantísimo para percibir el lenguaje, para producir, para percibir. ¿Sí? Algunos componentes semánticos, si se dan cuenta, tienen que ver más con esta vertiente, que ya le hemos hablado, del qué, ventral, del lóbulo temporal, básicamente el lóbulo temporal, entonces también incluye área 40, 39, que es parietal, pero también lo temporal, giro temporal inferior, giro temporal medial, o las áreas de Brotman, que acá están, ¿no? Entonces, conversiones léxico, semánticas, y fonológicas, y fonoléxicas, o léxico, léxico, fonológicas, mejor, sí, toda esta vertiente, es poder convertir los sonidos en significado, pero esto no está aislado, ¿no? Acá lo hemos aislado, en realidad, esto está conectado, las lesiones en esto, pues van a llevar problemas de comprensión del lenguaje. La ínsula, que es un componente subcortical, tiene enormes cables hacia lo anterior y lo posterior, generaría como un bucle de interconexión, un loop, no un hub, un eje de conexión entre lo anterior y lo posterior, entre lo motor y lo sensorial, ¿sí? Facilitando un procesamiento lingüístico fluido, un eje central del lenguaje de integración lingüística. Muy bien. Y, bien, y por último, entonces, los modelos más recientes, entonces, se enfocan en los conectomas, en las conexiones, entonces, el modelo más reciente, el modelo que más énfasis se le hace actualmente en el lenguaje, es el modelo del conectoma perisilviano. Entonces, incluye lo anterior, incluye, estos componentes, motores, sensoriales y las interconectividades en conectomas. Entonces, ¿cuáles serían los conectomas? Miren que ya no es solamente fascículo arqueado, hablamos de conectomas dorsales y de conectomas ventrales. Los tractos dorsales, las conexiones dorsales, implicarían esas que están acá, el fascículo arqueado, ¿sí? Las diferentes vertientes del fascículo arqueado, como la parte, el segmento posterior del fascículo arqueado, el componente anterior y el componente longitudinal del fascículo arqueado, ¿no? O sea, lo que está en rojo, en verde y en amarillo. Esto sería importante. También sería, esto era antes, ¿no? Como se concebía antes. El actual es mucho más robusto. Fibras de la cápsula extrema, ¿sí? Que sería un poco más ventral. El fascículo uncinado, estos serían los conectomas ventrales, ¿sí? Dorsales, ventrales, ¿no? Y el fascículo longitudinal superior, acá estaría fascículo longitudinal inferior, ¿sí? Aquí estaría también, no sé por qué no está acá el fascículo longitudinal superior, estaría por acá. ¿sí? Bien. Fascículo longitudinal inferior. Bueno. Entonces, en últimas, todo esto lo que nos da es dos vías, dos rutas, dos conectomas, dos autopistas, dos sistemas, un sistema dorsal y un sistema ventral. Los sistemas dorsales incluyen estos fascículos, el arqueado longitudinal superior, la cálcula extrema y el fascículo y los ventrales incluyen el fronto occipital inferior, longitudinal medial inferior y el encinado, ¿no? Entonces, dos formas de procesar el lenguaje. Los procesamientos dorsales conllevan a procesamientos centrados en la, en lo fonoarticulatorio, tanto en la percepción como en la articulación. O sea, todo el tiempo siempre se está procesando de esa forma. Si tú percibes articulas y articulas percibes, si es sensoromotor, o sea, ya no separamos los motor de los sensoriales, sensoromotor. Entonces, esto es, y este conectoma dorsal se usaría para la percepción y repetición de fonemas, básicamente, de unidades lingüísticas. ¿Sí? Esto estaría más centrado en lo fonológico, en el procesamiento fonoarticulatorio y el ventral estaría más centrado en el procesamiento léxico-semántico. Entonces, fonoarticulatorio dorsal, léxico-semántico, ventral. Eso es un poco como irían procesando, la diferencia con donde si vemos por qué las habilidades lingüísticas humanas son tan robustas, porque tenemos genes que permiten gran plasticidad en el neurodesarrollo de estos circuitos dorsales y ventrales y a través de la socialización y la culturización generamos conectomas muy robustos entre estas áreas para usar formas lingüísticas que un primate no humano nunca podrá alcanzar. Bien. Esto es, bueno, ya un poco más con afasias, de la diversidad de las lesiones afásicas. En resumen, el modelo del conectoma perisilviano que estamos hablando. Entonces, tenemos tres sistemas básicos. Un sistema optográfico que nos usaríamos para reconocer formas, o sea, es un sistema perceptual de reconocimiento, el cual incluye el giro temporal inferior y el giro fusiforme. Es lo que es importantísimo para entender la lectoescritura, incluye el cajón de letras y lesiones en estas áreas conllevarían principalmente a lexia, porque no se pueden reconocer visualmente los componentes del lenguaje. Una lesión del procesamiento léxico-visual. ¿Sí? ¿Y dónde está esto? Pues tiene que ver con estos componentes ventrales occipito-temporales. Giro fusiforme y el giro temporal inferior. Masas en las áreas posteriores. Un sistema fonoarticulatorio que sería la red dorsal que vimos hace un momento, que incluye el giro temporal superior, el giro surco temporal superior, el giro frontal inferior, el giro supramarginal y el giro angular. Faltaría ahí un poco. Lesiones en esta red conllevarían a sordera pura para palabras si es del giro temporal superior anterior, producción de secuencias de fonemas, problemas para la producción de fonemas si es en el giro temporal posterior que va a llevar a parafases fonológicas. ¿Sí? Lesiones más en estas áreas. Y sí son lesiones más del giro frontal inferior y medial, principalmente alteraciones en la memoria de trabajo fonológica, en la organización y producción de fonemas y en la comprensión del lenguaje. Lesiones ya en estos componentes. Por último tendríamos el sistema léxico-semántico que conllevarían que tendría que ver con la percepción de esta parte más inferior. Es muy ampliamente distribuido, implica áreas prefrontales, áreas parietales y diferentes áreas y temporales, mediales e inferiores. Alteraciones pues pueden llevar alteraciones léxico-semánticas, alteraciones en comprensión, alteraciones en la organización, en la denominación y también y más a parafasias de tipo semánticas. O sea, confundir palabras con significados parecidos como perro y gato. Bien. Un poquito ya para terminar de los diferentes trabajos conectomas que se van construyendo. Esto tiene un desarrollo, cada uno de estos sistemas se va desarrollando a través de la vida. Este artículo de mayo es muy interesante para ver cómo se desarrollan estos sistemas, estos conectomas que es como se está entendiendo actualmente. Entonces, básicamente, acá nos describe cómo se procesa el lenguaje en tiempo real y cómo se desarrolla también. El desarrollo a través de los años, lo último en desarrollarse, si se dan cuenta, serían estos análisis, lo primero en desarrollarse sería acá y aquí está el momento del desarrollo. Entonces, en verde, desarrollo más temprano, entonces, lo fonológico, lo morfosintáctico, lo léxico semántico, se desarrolla durante los dos primeros años, los primeros años de vida, bueno, y luego, ya con la, se van desarrollando los componentes más elaborados. Estos ya serían componentes abajo, arriba, arriba, abajo, estos arriba, abajo, serían más ejecutivos que dependen de la escolarización y de la lectoescritura. Bien, dejamos hasta aquí la parte cognitiva del lenguaje. Vamos con los casos. Vamos con los casos.